Bueno, una vez empecemos en After Effects y hayamos importado el video con el que queremos trabajar Lo que vamos a hacer es doble clic sobre este video y vamos a utilizar la herramienta retoscopio Entonces vamos a seleccionar, como ya adivinaron, la sombra Entonces la hacemos lo mejor que podamos Seleccionando solamente la sombra del objeto al que vamos a aplicar el efecto Entonces igual podemos seleccionar esto También seleccionar por ejemplo la sombra de Goku también para aplicar la forma allí Pero bueno, en este ejemplo solamente lo voy a hacer con la del gato Vamos a tratar de perfeccionarla un poco aquí Lo voy a hacer así un poco rápido simplemente para el tutorial Les recuerdo que tengo muchos otros tutoriales para utilizar la herramienta retoscopio Entonces les recomiendo que revisen el enlace en la descripción para ellos o mi canal Una vez hayamos terminado nuestra selección tenemos que seleccionar aquí abajo En qué parte del efecto queremos aplicar el efecto y queremos que esto nos congele Luego le damos en el botón congelar Esto va a tomar un tiempo también dependiendo de qué tan largo el video Qué tan rápida es la máquina con la que están trabajando Pero bueno Luego volvemos a la composición principal y como podemos ver ha seleccionado solamente la sombra Entonces simplemente nos aseguramos de que la haya seleccionado bien Y esté bien Por ahora lo voy a dejar así Duplicamos la capa con control D Vemos a la capa de fondo Y eliminamos el efecto de rotoscopio Entonces el rotoscopio ahora solamente lo tenemos en la capa de arriba Vamos a la capa de arriba Vamos a efectos Estilizar y resplandor La aplicamos Ok, vemos que ya allí el efecto por defecto hace algo Pero vamos a colores de resplandor Colores A y B Y vamos abajo a seleccionar por ejemplo un amarillo Y un amarillo un poco como de oro Pueden ser cualquier otro efecto o colores que ustedes prefieran Ok, por ejemplo, este está bien Creo Aceptar Y voy a escoger el mismo color también aquí Entonces ahora vamos a la intensidad del resplandor y le vamos subiendo Vamos al radio del resplandor también Y subimos como un poco el doble Como a 20 Y vamos al umbral del resplandor y le bajamos Así Entonces aquí un poco Ahora arreglamos un poco más el radio del resplandor Y la intensidad del resplandor también El método de fusión de la capa Empezamos Podemos ir probando con cada una de las Cada una de las opciones que tiene allí Para que la que más se ajuste con toda la composición del video Tal vez en normal es la que es la que mejor se funciona aquí con la mía Esta vez está un poco duro aún Como duro, como muy fijado El efecto de rotoscopio en mi video Entonces creo que lo voy a hacer un poquito de calado Simplemente para que se suavice un poquito más esta selección Para que no quede como tan duro Y la sombra quede un poco como falsa Entonces lo que voy a hacer es ampliar el calado Bajarle un poco el contraste también Vale, activo acá la capa de fondo nuevamente Y ya está Entonces vamos, movemos aquí un poco Entonces este mismo método lo pueden utilizar en muchas otras videos Donde la sombra está en una pared Como en el video de Justin Timberlake O por ejemplo en el suelo O la sombra está en otro personaje Lo pueden hacer con esto Con la herramienta de rotoscopio Entonces espero que les haya interesado este tutorial Espero que les haya sido útil Que hayan aprendido algo nuevo Y se les ocurran nuevas ideas con esto muchachos Si tienen algunas otras preguntas Dudas o sugerencias para tutoriales Muchachos no olviden suscribirse No olviden escribirme Comentarios aquí Mensajes privados acá O mensajes privados en Instagram por ejemplo O en Twitter No olviden Tienen mis redes sociales en la descripción También me pueden seguir allí Y nos vemos en la próxima muchachos Chao pues